Ya es la hora de hacerse limpio Seré el niño más limpio en todo el mundo Con el jabón y las barbujas me voy a bañar Voy a saltar en la bañera y tregar, tregar, tregar Lavó mi pelo, tú 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 ¡Lavo mi cara! Ya es la hora de hacerse limpio Seré el niño más limpio en todo el mundo Con el cabón y las barbujas me voy a bañar Voy a saltar en la bañera y fregar, fregar, fregar Lavo mis brazos Tu-tu-ru-tu-ru Lavo mis brazos Tu-tu-ru-tu-ru Lavo mis brazos Tu-tu-ru-tu-ru Lavo mis brazos Lavo mis manos Tu-tu-ru-tu-ru Lavo mis manos Tu-tu-ru-tu-ru Lavo mis manos Tu-tu-ru-tu-ru Lavo mis manos Ya es la hora de hacerse limpio Seré el niño más limpio en todo el mundo Con el jabón y las barbujas me voy a bañar Voy a sentar en la bañera y fregar, fregar, fregar Lavo mis rodillas, tu, tu, tu Lavo mis rodillas, tu, 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 tu Lavo mis rodillas, tu, 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 tu Lavo mis rodillas Lavo mis dedos, tu, 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 tu Lavo mis dedos, tu, 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 tu Lavo mis dedos, tu, 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 tu Lavo mis dedos Estamos limpios, tu, 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 tu Estamos limpios, tu, 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 tu Estamos limpios, tu, 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 tu Los más limpios ¡Gracias!